Que me digas si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro All right, I know some people know how to poke a dance, so here we go. Yeah! Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!